Puerto Vallarta cerrará el año con el arribo de 13 cruceros internacionales, entre dobles y la llegada nuevamente del buque emblema del Greenpeace Arctic Sunrise. Esto de acuerdo con el calendario de la Administración del Sistema Portuario Nacional a Zipona de esta ciudad. La semana pasada inició diciembre con la llegada del Navigator of the Seas y el Conixdam, y este martes estará arribando nuevamente el Arctic Sunrise, que es el histórico buque rompehielos de la organización ambientalista Greenpeace. Ha recorrido todos los océanos en defensa de la vida marina. Se hizo famoso en 2013, luego de que 30 activistas de su tripulación que protestaban contra la exploración petrolera en aguas árticas fueran detenidos por Rusia, hecho que generó un conflicto internacional y por el cual salieron en defensa de una docena de galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Este buque estará todo el mes. También estará llegando el Disney Magic, Norwegian Bliss, Crown Princess y el Volendam. Para el 26 de diciembre se registrará un doble arribo con el Carnival Panorama y el Navigator of the Seas, y el siguiente 27 estarán en Puerto Vallarta el Discovery Princess y el Norwegian Bliss. En 10 meses, Puerto Vallarta ha recibido 142 cruceros internacionales, los cuales han traído a este destino más de 450.000 pasajeros. Con imágenes de Liceo Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.